Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en un sorteo más de Loto, te cambia la vida. Les saluda Cristiano el 15 de mayo de 2012, son las 9 en punto de la noche, nos encontramos transmitiendo desde Televisentro, me acompañan Angélica y Loren y por supuesto el notario, representante de gobernación departamental y el auditor externo, ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a este su sorteo. Pero ahora amigos, saquen su boletito de Pega 3 porque llega el momento de pegar y ganar. Atentos porque rápidamente vamos a conocer el primer número seleccionado para esta linda noche. Y este es el 85, segundo número seleccionado, suerte, porque este es el 76, conocemos el tercer y último número. Este es el 26, con gusto les repito, los tres números seleccionados para Pega 3 en esta noche fueron el 85, 76 y 26. ¡Felicidades! Y ahora prepárense a soñar y a ganar con la diaria, así que rápidamente saquen su boletito porque a continuación conocemos el número ganador para esta hermosa noche. El primer dígito ganador es el 7, segundo dígito ganador, muchísima suerte mis jugadores, porque este es el 7, el número ganador de la diaria para esta noche es el número 77, con sus símbolos sueños humo, en el cuadro del cuerpo representado por el antebrazo derecho, el número relacionado es 91 y 76. Les repito nuevamente, el número ganador de la diaria para esta noche, el 77, con sus símbolos sueños humo. Mis jugadores de premiados esta noche, les deseo muchísima suerte y atentos a su pantalla, porque rápidamente vamos a conocer cuáles son los números favorecidos, así que rápidamente veamos. El primer número seleccionado para premiados y el primer dígito favorecido es el 6, segundo dígito ganador 2. Primer número premiado esta noche, 62. Ahora conozcamos rápidamente el segundo número seleccionado para premiados y el primer dígito es el 8, segundo dígito ganador 7, segundo número premiado esta noche, 87. Felicidades a los jugadores que tienen en el orden los números correctos, 62 y 87, porque han ganado 4 mil veces su inversión. Pero no te preocupes si tienes tus números en diferente orden, 87 y 62, porque ganaste mil veces tu dinero. Chica, nos despedimos esta noche, esperando hayan sido muchos nuestros felices ganadores, pero mañana no te puedes perder una emocionante noche de cuádruple sorteo, ya que nuestro super premio está en nada más y nada menos que 6 millones 500 mil empiras que te pueden cambiar la vida. Así que conviertas en el próximo millonario de Honduras, con Loto te cambia la vida. Buenas noches.